¿Porque no me escucharon ustedes? Sí, sí, sí. Para vivo, no. Ah, era para tú. Fuimos a comprar un vestido. Fuimos a comprar un vestido. Estaba todo cerrado. Y mi niña lloró tanto. Que inundó todo el poblado. Después ya sin rumbo fijo. Caminamos lentamente. Hasta llegar a la plaza. Y un poblado diferente. El gol de la niña dijo. Esta noche en la gran fiesta. Que nadie lo permita. Desnuda yo he de bailar. Y para nuestra sorpresa. Un ángel apareció. Con un vestido en las manos. Que a mi niña regaló. Milagro dijo la niña. Y milagro dije yo. El ángel se fue contento. Y al irse nos saldó. La niña y yo comenzamos. A correr por la vida. Para llegar a la fiesta. Con tiempo para ensayar. El vestido es tan bello. El ángel se fue contento. La niña y yo me puse a cantar. Como un loco de alegría. Y así cantando y bailando. En la gran fiesta del pueblo. Recibimos un aplauso. Que jamás olvidaremos. De golpe la niña dijo. Esta noche en la gran fiesta. Aunque nadie lo permita. Desnuda yo he de bailar. Y para nuestra sorpresa. Un ángel apareció. Con un vestido en sus manos. Y a mi niña regaló. Milagro dijo la niña. Y milagro dije yo. Milagro dijo la niña. Y alegría y se nos saldó. No saldó. ¡Bienvenido! 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 Gracias.